Gracias Carolina, gracias a toda la gente que nos, miren, siempre he dicho, o siempre digo al inicio de nuestra participación en el programa que el tiempo es el mejor descubridor de todas las cosas y que nada es más justo que la muerte porque visita por igual a las pequeñas chozas de los pobres como a las altas torres de los ricos. ¿Por qué hablo siempre del tiempo? Porque cuando uno le va dando seguimiento a la historia se da cuenta que hay cosas que se repiten y se repiten y se repiten, lo que pasa es que no se repite con los mismos actores, a veces sí, pero normalmente se repite con actores diferentes y por eso no podemos identificar que es una repetición de un hecho del pasado. Al arribar al primer año de gobierno de Luis Abinader, como decíamos temprano, es importante destacar las cosas positivas. Para mí, ¿cuál es la cosa más positiva del gobierno de Luis Abinader? Y primero voy a evaluarlo, ¿verdad? Yo considero que es casi un año de gobierno en gran parte aceptable, aceptable. Las expectativas creadas son muchas, pero conforme pasa el tiempo, desafortunadamente para los dominicanos eso se va desvaneciendo. Y luego ustedes verán, ahora no porque hay mucha euforia, pero luego ustedes verán cuando pasa el tiempo, el tiempo, como Luis Abinader posiblemente se encuadre dentro de los presidentes cuya popularidad comenzó a descender más rápido en toda la historia de la República Dominicana. Y cabe destacar que uno de los gobiernos más funestos de la historia de la República Dominicana, y me refiero a datos, fue el gobierno de Hipólito Mejía. Pero los primeros dos años del gobierno de Hipólito Mejía fueron dos años de ensueño. Dos años de ensueño, los primeros dos años de Hipólito Mejía fueron de ensueño. Igual que los años de Leonel. Sin embargo, Leonel mantuvo esa popularidad todo el tiempo. Y cabe destacar que llegó a recibir el país en situaciones terribles. Y los datos están ahí. Igual, los primeros cuatro años de Danilo Medina fueron para la población muy buenos, tanto así que fue reelecto en el año 2016 con aproximadamente un 62%, que es la votación más alta que ha tenido el presidente alguno en la historia de la República Dominicana. Bueno, salvo el tigraje de Balaguer en un momento determinado, que ganó casi con un 80%, porque estaba solo. ¿Qué resulta? Los puntos positivos de Luis Abinader, para mí el principal es el proceso de vacunación, que ha sido muy exitoso, muy bueno. Otro punto positivo es que es un gobierno más cercano a la gente. Sus funcionarios son más cercanos a la gente. Y él mismo es un presidente que, por lo visto, escucha más a la gente. Vamos a ver después qué pasa el tiempo, porque eso siempre lo hacen los presidentes al principio. Me parece un gobierno que escucha más. Vamos a dejar que pase el tiempo para verificar esa hipótesis, porque hasta ahora es una hipótesis. Con relación al proceso de vacunación, lamentablemente hay una sombra, que fue lo de la tercera dosis, mandada a colocar un mes después de la segunda dosis, algo que cuando usted le aplica lógica no la tiene. Resulta que todos los estudios científicos, y reto a cualquiera que me llame o a que escriba después del programa o como sea, todos los estudios científicos dicen que la vacuna es más eficaz, es más efectiva, un mes después de la segunda dosis. Oiga esto. Es decir, usted se pone la primera dosis y luego se pone la segunda, y un mes después de que usted se pone la segunda es cuando la vacuna es más eficaz. No tiene lógica entonces que usted se ponga la tercera dosis justamente en ese momento. No. Dicen los estudios científicos, todos, que las vacunas todas comienzan a perder eficacia a partir de los seis meses. Seis, ocho meses comienza a bajar la efectividad de la vacuna, y entonces posiblemente, se está trabajando en eso, entonces puede ser que usted se ponga un refuerzo, pero a los seis meses, después de los seis meses, no al mes. Y entonces esto trajo mucha confusión en la población y desafortunadamente ha provocado una merma en la vacunación de la gente. Es culpa del gobierno por improvisado. Porque si los estudios te dicen a ti que es a partir de los seis meses, entonces dile a la gente, mire señores, tenemos disponible vacuna, e inmediatamente usted cumpla los seis meses o los ocho meses. Vamos a hacerte un estudio, a ver cómo andan tus niveles, ¿verdad? Y entonces ver si tú necesitas una tercera dosis. Hay países que van a iniciar a poner la tercera dosis, pero ya, ¿quiénes? Aquellos que son inmunodepresivos. Es decir, gente que su sistema inmunológico es débil, y entonces con ellos, después de los seis meses, que van a comenzar a vacunar. Es decir, los viejitos y aquellos que tienen problemas depresivos. Es una cuestión de lógica. Y esto le afectó mucho al proceso de vacunación que esperamos se recupere. Con lo que tiene que ver con los precios de los combustibles, que tanto criticaron, desafortunadamente tenemos los precios altos. Aunque usted no se dé cuenta, los tenemos altos, porque dice el gobierno, yo lo estoy asumiendo, sí, pero no eres tú, de tu bolsillo, Luis Abinader, ni es ninguno de tus legisladores. Es el pueblo que lo va a tener que pagar seis mil millones de pesos. Pero los criticaban antes en oposición, criticaban los altos precios, y ahora lo tienen. Y entonces ahí es donde está el problema de la politiquería barata de este país. Pero los precios de los productos de primera necesidad. ¿Vamos a culpar al gobierno? Claro que no. No podemos culpar al gobierno porque es una cuestión que viene lamentablemente influenciado por los precios internacionales, de los fletes, de todo lo que usted quiera colocar ahí. Y eso lamentablemente no tiene el gobierno local el control de eso. Y por tanto le quitamos esa responsabilidad. Lo que sí tiene que comenzar a preparar es la estrategia para enfrentarlo, que hasta ahora no lo está haciendo. Lo hizo supuestamente con el aumento de los salarios, pero eso viene a afectar directamente al trabajador. Porque aunque usted cree, por ejemplo, los muchachos aquí que le aumentaron, creo que unos tres mil pesos, pero una gran parte de las empresas han comenzado a reducir su personal. Entonces preferiblemente era que tú tuvieras un poquito menos y que siguiera trabajando a no que lo despidan a una gran parte. Entonces todos esos datos, es interesante que la gente los sepa, y que la gente investigue, investigue datos, compare datos, no solamente se quede con lo que usted escucha que dicen los gobiernos. El presidente, erróneamente, me sorprendió eso, que un presidente no investigue, se dejó confundir y dijo que en los 11 meses, o en el año que él tiene ya, ha invertido más que el gobierno de Danilo Medina. Mentira, es imposible, la lógica dice que no. Y ya luego, en esta semana, yo le voy a hacer una serie de programas para que ustedes vean. Solamente con la cantidad de aulas que construyó el gobierno de Danilo Medina, es imposible decir que invirtió más. La cantidad de carreteras que se hicieron en este país, la cantidad de estancias infantiles que se hicieron en este país, la cantidad de hospitales, 56 hospitales, hospitales en la República Dominicana completa. Eso es imposible. Imposible. Solamente con punta, Catalina, ya tiene. Lamentablemente, presidenta, tiene que tener cuidado, porque hay cosas que usted puede decir que son ciertas, pero cuando dice cosas que son mentiras, entonces llama a suspicacia y no se le cree, y eso le mancha todo su discurso, se equivocó ahí. Dijo, ya estamos invirtiendo más que, ya hemos invertido más que el gobierno pasado. Eso es mentira. Y los datos están ahí. No me cree a mí. Yo puedo ser una parte interesada. Tiene que investigar, compare para que usted vea. Entonces, con relación a la justicia, miren, señores, lo que somos del área de derechos, sabemos lo que pasa en la República Dominicana, lamentablemente. ¿Ustedes han visto algún funcionario del gobierno de Leonel Fernández en un año sometido? Blackie, ¿tú has visto algún funcionario del gobierno de Leonel Fernández? ¿Tú crees que hubo corrupción en el gobierno de Leonel Fernández? ¿Pero tú crees que hubo corrupción en el gobierno de Hipólito Mejía? ¿Crees tú que hubo corrupción y asesinatos en los gobiernos de Balaguer? ¿Has visto tú a alguna persona esa que lo han llamado a ser investigado, a ser cuestionado? ¿Pero han ustedes escuchado algún tipo de movimiento de investigación o algún allanamiento a Kimberly? ¿Tavera, se acuerdan de Kimberly? ¿Han ustedes visto algún tipo de allanamiento o investigación en el Ministerio de Salud Pública? Que el propio ministro Saliente dijo que ahí lo que hay es una mafia. Dijo el ministro, no yo. ¿Han ustedes visto eso? ¿Han ustedes visto algún llamamiento de parte del Ministerio Público a Lisandro Macarrulla que está vinculado con, se le acusa a las autoridades pasadas de sobrevaluar la obra de la Victoria, la cárcel de la Victoria, y entonces él fue quien construyó más. Entonces algo tendría que ver. Por lo menos deberían preguntarle. ¿Lo han llamado o no lo han llamado? Entonces parecería ser lo que yo advertía en julio del año pasado. Decía, cuidado con utilizar la justicia al favor del poder político, porque eso es muy peligroso. Porque eso es muy peligroso. Entonces, el manejo de la pandemia, siguieron ocultando información, siguieron ocultando muertos, al igual que el PLD que lo hizo. Entonces me parece que desafortunadamente en este primer año de gobierno hay algunas cosas buenas, como ya he dicho, del proceso de vacunación. Lo de que es un gobierno que escucha más, un poquito más asequible, lo vemos más activo en las redes sociales, y eso es importante, la comunicación. Sin embargo, en todo lo otro, desde mi punto de vista, no es más que lo mismo. Es más de lo mismo. Porque esa actitud de cuando un gobierno llega, que cambio, que no mencionen mi nombre, que quiten mis fotos, pero que se me diga excelentísimo, señor presidente, y que todos los ministros y todos los funcionarios siempre digan mi nombre, donde quiera que están, el señor presidente, señor presidente, señor presidente, señor presidente, como si fuera un favor que estuvieran haciendo, no es más que lo mismo que hemos tenido aquí, con un discurso presidencialista, trujillista, anclado en el pasado. Como digo, en sentido general, por la situación de la pandemia, ¿verdad? Vamos a decir que es un gobierno, que ha sido un año aceptable. ¿Qué pasa, verdad? Ahí, ni bueno, ni malo, aceptable. Y entonces ya veremos en el tiempo, ahora en esta fase, donde ya el gobierno ya no podrá decir, es culpa del gobierno pasado, porque como dijo un fiscal en un momento, cuando decía una parte, en un caso penal decía la parte de la defensa, el fiscal tiene a ese ciudadano preso de manera injusta, y el fiscal le dijo, no, ya ese señor pasó por aquí en una primera audiencia, por tanto se convierte en un preso del juez, no mío. Pregúntenle a él y entonces, ya en este año, el Estado es responsabilidad total del gobierno actual y no de las autoridades pasadas. Así que esperemos que enderecen y que dejen de tomar préstamo a la ligera y que si lo van a tomar, por lo menos le expliquen al pueblo, atención Farideh Raful, en qué se va a invertir y cómo se va a invertir. Muchísimas gracias.